Y aquí al frente de la casa se ve el mar hermoso allá al fondo. Aquí estamos. Y aquí está la casita. Tiene sus arbolitos para la sombra. Y está bien bonita la casita apenas. Para venir a descansar otros seis mil años. Y el mar allá al fondo, vea. Qué hermoso. Así que si se le suben unos dos pisos más, vista al mar. Y allá se ve Cartagena desde el otro lado. Estamos aquí en la casa. Allá esos edificios son Cartagena, Boca Grande, Laguito. Eso es. ¿Cómo la ven, señores? Por los mismos 130 negociables.